Reyes desterrados, siluetas de otros tiempos, mendigos de este siglo brutal. Sube en el perón, traigo mi mapa borrado, mi mapa y una brócula dándome el sol, y un calendario que deslojó cada día que se me perdió. Fotos de un mundo olvidado, lae, 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 el sancerín, sanceré. El capitán de lo que se fue, Estiré tripulando a cara de nuez Soy testigo de que fui, testigo que viví Un tiempo en el que estuve vivo y que soy Rey de un reino que perdí el día en que nací En una casa de pensión Y acá conmigo los penes, un riel de la que saliné Mira los planos que tienen un campo descalzo a su piel Sol es tueno de azufa de tierra mojada y jambin Luna de mayo y octubre, sangrando bandera y fusil La ciudad, alejándose en los barcos a vapor, un sabón, un manojo de gerarios y tu voz, alza vuelo en el pañuelo de él. La iguena, paleta, manes, selvas y violetas, resongones, bandoneones de papel. Vengo de otro tiempo, barriletes en el viento, se felices en el cielo del ayer. Un baúl con la sombra derrocada de un disfraz, un reloj con las horas que me alcanzan para dar. Vengo de otro tiempo, la penúltima función. Viajar conmigo, los trenes, los trenes. Vengo de otro tiempo, la penúltima función. Traigo en la paleta, paz, selvas y violeta, inúltima función. Vengo de otro tiempo, la penúltima función. Vengo de otro tiempo, la penúltima función. Vengo de otro tiempo, la penúltima función.